El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer pan sarnita y vamos a hornear en nuestro horno casero y también acá estamos en un hermoso lugar también pueden ver por este lado es lago Titicaca más al fondo hay casitas, en este lado también hay cerritos, cerros, hay también árboles así por este lado también así igualito ya por ahí está amarrar las ovejitas ahora les voy a mostrar lo que es mis ingredientes para hacer pan ya y vamos, bueno amigos acá tenemos nuestros ingredientes, acá tenemos harina y luego azúcar y luego sal y acá tenemos livadora fresca, también manteca fresca y acá tenemos también agua agua es agua hervida pero ya está tibia ya, ya vamos a poner también unos dos huevitos más y de ahí vamos a hacer masa y luego vamos a hacer pan, pan sarnita ya, vamos a empezar antes tenemos harina 5 kilos, 5 kilos, un poquito vamos a sobrar y acá tenemos media taza de azúcar, tenemos media taza de azúcar ya listo, ya listo, ahora vamos a poner manteca, tenemos livadora fresca, vamos a poner una cuchara y un poquito más, listo, listo y ahora acá nomás también vamos a agregar sal y aquí vamos a poner un huevito ya, ahí está el huevo, uno nomás y un huequito para que acá le vamos a echar manteca tenemos agua hervida pero ya está tibia, vamos a echar y luego vamos a hacer masa así, ahí está la manteca fresca, la hemos hecho calentar y luego vamos a echar aquí ya, ahora vamos a masar, sigue ya bueno amigos, la masa ya está bien masada, ahora vamos a esperar la masa un poco tiene que crecer y vamos a esperar media hora ya lo vamos a tapar bien tapado y luego esperamos media hora ya amigos, después vamos a hacer pancito ya, esperemos bueno amigos, ya la masa ya hemos volteado acá encima de la mesa ahí está, ya pasó media hora y ahora vamos a hacer bolitas y cortamos y luego vamos a hacer bolitas ya así, amigos ahí están las bolitas y vamos a poner la lata, ya hemos avanzado ahí está, ahí está y ahora y así vamos avanzando ya, ya bueno amigos, ya vamos a avanzar, mira harta pan que estamos haciendo, mira las bolitas, acá hay varios, mira ya, y ahora vamos a calentar el horno porque estamos haciendo pan sarnita, ya calentar el horno bueno amigos, acá ya le hemos puesto la leña y vamos a prender el hornito donde está el fuego, ahí está el jueguito prendemos, a ver ya, ya bueno amigos, ya hemos prendido el fuego ahora esto era pues de mi abuelo su banquita pues voy a quemarle ya mi abuelo hace tiempo ya falleció y ya es viejito también la banquita ya voy a quemar bueno amigos, nuestro horno está calentando y acá también lo que hemos hecho, las bolitas vamos a aplastar con este moldecito así, con fuerza así y luego vamos a poner al horno ahí va a salir pan sarnita así sí, vamos a aplastar ahí está ya, aquí tenemos queso ahí está el quesito y lo vamos a raspar raspamos el queso también está muy fresca así que el pancito va a salir bien rico ya bueno amigos el queso ya está bien raspadito ahora lo vamos a poner acá y aquí así porque va a salir pan sarnita y bien rico muy riquísimo va a salir el pancito ya, para el desayuno nosotros siempre consumimos para el desayuno así que estamos haciendo muy rico el pancito ya pan sarnita y así está ya y lo hemos puesto con queso ahora lo vamos a colocar aquí listo y acá hay harto pero sí vamos a poner quesito ya ya bueno amigos el horno ya está bien caliente ya para sacar vamos a meter pan ahora vamos a sacar ceniza mira estamos sacando ceniza ahí está hay que sacar con cuidado ahí está ve el horno ya está bien limpio ahora lo vamos a colocar acá otra otra ahí está mira harta pan ahí mira y luego va a salir a vender estamos sacando mira ahí está y está bien rico otro mira está bien rico está bien rica está también riquísimo vamos a vaciar acá la canasta ahí está más pan estamos sacando la canasta ya bueno amigos a esta pan sarnita mira está bien rica mira miren esta vez es para desayuno es bien rico ya amigos ya hemos terminado el pan ahora vamos a probar un pancito no está delicioso ya bueno amigos a esta la rica pancito así que compartan pues el vídeo amigos hasta próximo vídeo amigos ya les mando un abrazo de oso chau